A punta de pistola me sacaron una vez, con pinta sospechosa, eso le decían al juez. Lo que quiero es que me expliquen el delito cometido y no por un ideal, que me hagan un convicto. Tú luchas y no pares que alguien te apoyará, el camino recorrido nadie te lo tapará. Inténtalo y súfrenlo, algún día tú tendrás la batalla ya ganada y también tu libertad. Inténtalo y súfrenlo. Inténtalo y súfrenlo. Inténtalo y súfrenlo. Inténtalo y súfrenlo. Cometido y no por un ideal Que me hagan un convicto Tu lucha y no pares que a ti Te apoyarán, el camino recorrido Nadie te lo tapará Péntalo y su prueba Y un día tú tendrás la batalla Ya ganada y también tu libertad Mira Y mires atrás Y lucha Por un ideal Revienta Por tu libertad Y vive De cara de verdad Y vive 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 Camina y no mires atrás Y lucha por mi ideal Revienta por tu libertad Y vive de cara de verdad Tu luta de pistola me sacaron una vez Y no te compitas sospechosa eso le decían al juez Lo que quiero es que me expliquen el delito cometido Y no pongan un ideal que te hagan un convicto A tu lucha y no para ser bien te apoyarán encerrar En el camino recorrido nadie te lo tapará Pero no, tu forma de pensar La batalla ya ganará y también la libertad Camina y no mires atrás Y lucha por mi ideal Revienta por tu libertad Y vive de cara de verdad El amor La batalla ya ganará La batalla ya ganará En el camino recorrido